¿Cuántos han venido a recibir esa presencia divina en este lugar tan maravilloso? Un lugar en donde muchos enfermos serán sanados, en donde muchos angustiados serán consolados, en donde las lágrimas caen y esas lágrimas tendrán recompensa, porque Dios no se queda con nada, por eso adórale con todo tu corazón, levanta tu voz y adórale a un poderoso Dios. Servimos, ángeles de potras. Cielo, tierra, adora, a un poderoso Dios, Dios sirvo. A un poderoso Dios servimos, hermano, hermana, ese Dios está en este lugar, aunque no lo vemos, pero Él está aquí. Puta tus manos, eso, con toda libertad, con todo tu corazón, se da con todo tu corazón. Él vive y permanece para siempre. Levanta tu voz, hermano, hermana. A un poderoso Dios servimos. Ángeles de pocas Y en la tierra adoran A un poderoso Dios servido A un poderoso Dios Dios servido Ángeles de pocas Y en la tierra adoran A un poderoso Dios Dios servido Si los ángeles le cantan Cántale tú también, hermano, hermana Si los ángeles le cantan Si los ángeles le cantan Yo también le adoraré Si los ángeles le sirven Yo también le serviré Si los ángeles le cantan Yo también le cantaré Si los ángeles le adoraré Si los ángeles le cantaré Yo también le cantaré Yo también le cantaré Nunca, nunca Si los ángeles le cantaré Él ha sido Él ha sido Él ha sido En el tiempo alegre En el tiempo alegre O en el conflicto Él ha prometido Él me guardará Él me guardará Nunca, nunca Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Cristo me ha dejado Forgetá Él me guardará El tiempo alegre Él ha sido Él le ha prometido Él me guardará Él me guardará Él no le gustará Él no le gustará En el conflicto, Él ha prometido que te guardará Si tuvieras que ver Si tuvieras que ver Si tuvieras que ver Paciencia rejana, que Dios te ayudará Si tuvieras que ver Eso, eso, ahí está Si tuvieras que ver Si tuvieras que ver Paciencia rejana, que Dios te ayudará Un milagro Dios quiere hacer Un milagro Quieres amarte Quiere ayudarte Un milagro Dios quiere hacer Quieres perdonarte Quieres perdonarte Que egoísta nadie Quieres perdonarte Y ese milagro Quieres ganarte 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 Desciende la gloria Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder En cada oración Empieza a derramar, Padre Derrama tu poder Y cada día más Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Pero qué felicidad ¡Abre tu boca! ¡Eso! ¡De la libertad! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡Pero qué felicidad! ¡Eso! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡El Evangelio Poder Medio! ¡El Evangelio Poder Medio! Me libró, me libró el Evangelio, me libró, me libró, me libró, me libró, síguenos, no te avergüentes Me perdonó, me perdonó el Evangelio, me perdonó, me perdonó, me perdonó el Evangelio, me perdonó Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo 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 Llegó, 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 llegó 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 ¡Levanta tu mano, hermano! ¡Reciba al poder de Dios! ¡Reciba, reciba, 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 reciba! ¡Reciba, no!! Reciba tu sanidad Reciba tu consuelo Reciba, 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 reciba Reciba, reciba, reciba tu ministerio Reciba tu ministerio, reciba tu ministerio Reciba tu ministerio, reciba más talento Reciba más talento, reciba más talento, reciba más talento Y lo crees cuando reciba tu talento, reciba tu ministerio, reciba tu sanidad Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está la presencia, aquí está el poder, dale mi bestia Dale, 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 dale Reclárate libre, reclárate que hay gente de victoria, suéltate de este lugar Reclárate libre Libre, 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 libre Ahora somos libres Ahora yo soy libre Dale la libertad Dale 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 libertad Gracias por este día tan especial Lo has hecho especial, lo has hecho especial